Esa se vio a Dani, cuando la ha visto Ha pasado varias veces, ha venido varias veces, esta tarde y yo cuando viene por primera vez, la ve y dice coño, bueno yo a veces, coño, bici nueva, entonces dejad otra vez con el te dice, y ya se va, ya luego se va a mirarla, joder, pues está muy guapa, y pues empieza un poco, me hace bicicletón tienes, digo si, está muy guapa, te ha dicho como de segunda, bueno, no jodas, lo que pasa es que a ti no te gusta, pero es guapa la vista, lo que pasa es que a ti no te gusta, pero es guapa la vista, lo que pasa es que a ti no te gusta, no, bueno, bueno, para ciudad si me la veo, para ir por montaña no, a lo mejor pues si le pongo unos neumaticos de ciudad, no tengo todas las bicicletas, aparte de, si te gusta mas al final el asalto que la montaña, hombre, ya me estoy pescando a comprar una bicicleta, con eso te digo todo, con eso te digo todo, me estoy pescando a comprar una carretera, con eso te digo todo, no, es que hemos pasado una montaña, que es como, es como la torre esta del hotel, no lo sé, ah, esto si, yo creo que es lo que es, espera, esto lo he visto varias veces, no me acuerdo por dentro lo que era, pero lo he visto varias veces, yo estoy morena eh, con los brazos ya, las piernas se me están poniendo en las, a lo largo de años, pero yo no sé, yo creo que, esto va a durar, porque, yo estoy quitando bastante trabajo, y tal, para que también, claro, él tiene que contar con que, yo soy un aprendiz, que yo puedo hacer más o menos, y yo intento no cagarla con los trabajos, pero claro, a mí los trabajos no me salen perfectos todavía, que muchas de mis trabajos, los tienen que repasar eh, y que yo no tengo estudios de eso, además, Llevas dos meses, ahora llevo mucho menos meses, o sea, hace dos meses, más o menos, como hace mes y medio realmente, tengo ni dos meses, ¿no llevas dos meses todavía? Un mes y poco llevo, ahora dos meses, la tercera semana de este mes, te digo, oye, porque te has de una semana antes, de que se acaba el mes, si, la primera semana, la semana 10 días, claro, ha llevado poco tiempo, pero bueno, quiere que, pero yo creo, yo creo que a veces, no se da cuenta, de que presente que yo, poco tiempo, pero también hay cosas que no oso, claro, hay cosas que se ha tenido que hacer a él, pero yo a mí, todavía no me suelo incómodar, por ejemplo, ahí he hecho, ahí he hecho mucho ser, vamos a ir a casa, vale, vamos para casa, no quieres ver el partido, en un bar, no, pero como allí, en mi ordenador, si lo encuentro, o lo oigo en la calle, a las 9 de la noche, mañana toca madrugada, y no dormí en su casa, ni nada, estoy cansada, me levanto a las 7 de la mañana, ¿sale? tú ves la que decías hoy, no, porque acostarte más tarde, porque no se que, pero va, otra cosa va a perder, me voy a perder, madre joder, ¿sabes que yo en verano, soy mucho menos activa que en invierno? que me cuesta muchísimo, en invierno tampoco, vos lo ves, deshace mucho frío, que no se que, en invierno, cuando te refugias rápidamente, también en casa, en la mierda, como una casa, yo sabes que es algo, como un invierno, hola, como está esto, oye, pues aquí deberían limpiar, con el suelo amarillo, que lo pescan las acasas, chico, bonito, y que bueno está la paja, y que bueno está la paja, y que bueno está la paja, un poco debe ser, si no, que hacemos, te apetece darte una vuelta, no, a ti te apetece darte una vuelta, no, me da igual, a ti no te apetece darte una vuelta, si quieres, pero a ti no te apetece darte una vuelta, entonces eso, no te apetece nada, te vas a estar media casa todo el día, me llevo ya 20km 8 esta tarde, bonito, no vamos a generar ya esta parada, me voy a tratar de currando, claro, y yo curro hasta mañana, y me he tirado un sitio y me he tirado, y a mi me toca los cojones, que tú digas, esta mañana que se nos cuesta, ¿a que hora te levanta? a las 9 ya, ya se, no, me estaba estudiando, te levantes los huevos toda la mañana, ¿a que si? no, me estaba estudiando, ya, sentado, pasando y vinando el movil, y con el S, no te jode, que estaba trabajando, que, no cambié mucho la mula, que me digas, que no te apetece, que, que todavía no es para hoy, nada más que un ratito, un hijo de comer, en el África, no vamos a gustar, ya fue lo que acabó, bueno, que va a pasar un anillo, pero no le salió, y no se quedó, un par de los huevos, aunque no entre las gaitas, ¿no? se quedó, es por lo que nos quedó, es por lo que nos quedó, Vamos a ver Ahora si llevo la pierna estirada Me levanto un poco el sillín Me voy a levantar como dos centímetros que ahora la pierna es muy agachada Comido hijo puta Le ha saltado el rojo, le esta saltando el otro Era cabrón Que increíble Ya estaba rojo pero rojo eh Pues yo he saltado Cuando hubiéramos salido, nos habia llevado por delante Esto va a la otra cosa Ya, esto va a la otra cosa Nada, perfecto Una vez y otro día Se entera de que estaba culando aquí en laboratorio, no se que Mando mensaje, tío que tal, no se que Que bien, bien, juzgando y tal, no se que Digo que no se que Me han dicho que coja mi a culos Pues si, estoy trabajando esto, que que Joder ya la hora Ya es que, pero a ti que te importa Que ya la hora que tuvieras un trabajo en condiciones Que no se que, no se cuantos Digo Ya es que, ya es que Digo bueno, es que esto es a mi Digo parte Y lo veo para trabajar como tu Yo es que, tengo vida No, yo también tengo vida, Dios Digo, desde los mejores días No quiero estar nunca Porque trabajas, porque trabajas, porque trabajas Porque trabajas Y cuando todas trabajas Pero ya están siempre poniendo siempre a cualquier día, a cualquier hora Es que trabajo, es que no se que Digo que te trabajas justo sola, cuando no te quedas Digo que te tenía 5 trabajos en el día Digo que te lo crees ni tú, te has decidido Pero vea, es que Es que, mira, no te lo crees ni tú Que va, que va Estaba haciendo casas o lo que sea Tiene un trabajo, si Tiene un flot trabajo, si Pero que según ella, que estaba trabajando, limpiando casas Que estaba de camarera, que estaba de no se que Que no se que, que vamos, que trabajaba las 24 horas del día Y que no dormía nunca A ver, según ella, no, pues ya va Cuando estuve hablando con la que estuve yo Cuando estuve trabajando con la de la Con la que repartía fuellitos de las tablas, me estoy contando A ver, acá es simplemente más tablas Según ella es que trabaja 24 horas al día 255 horas al día Lo dejamos todo aquí ni tú Y me estoy contando la otra Que no, que hace 4 casas en la mañana Y por las tardes Se va al gimnasio Vamos al gimnasio Para que le den clases De publicar a ti, no se que los cuantos Todo por la patilla Vengo ahora siempre haciéndose la pobrecita No se que Lo estoy hablando con el chaval Con el chaval, con el chaval Con el chaval, con el chaval Que esta con el de Menso Me dijo que, la venda Que era, que era de la Desi Y que no se que, y que bueno Pues déjalo con ella que se c**o con tal y mi movida Que era algo mentirosa, no se que Esa no la he decir que yo conocí La he decir que yo conocí a otro Es una tía totalmente diferente, este tío es una tía mentirosa Asquerosa Estaba en plan penosa todo el día Y yo si, lo pensó conmigo ya Pues estaba conmigo ya la hacía Se le ha cambiado mucho, antes era una tía de puta madre Ahora es una tía que da asco estar con ella Me lo voy a ver ¿No se ha cuenta con la forma de ser que tiene? No va a estar sola en la vida siempre Apartando pues Luego dice que es que Ay es que estoy muy triste, es que estoy muy sola Es que tú misma te quedas sola porque Apartas a todo el mundo Yo le dije un día que es que hay cosas que no puede ser como ella Que va apartando Que va apartando a todo el mundo de su lado luego Si, todo tiene que ser como ya Como la señora diga Y no, mira el nomás lo están dando el partido Si quieres ser la gente muy comunicando Y la gente tiene que ponerte dentro Mira, yo me he quedado Todo con esos tres que están haciendo frente a los que hay Tengo que ver el partido Les digo cuatro cosas a ver si esta noche marco A ver si esta noche marco gol Una con dos cervezas Yo me he quedado con el F3 Y ya esta Es muy satisfecho Vamos pa casa No es que quieras ir pa casa No creo, no tengo poder Uy, como nada el pebillo Entonces esta a tope Deben tenerlo puesto porque a través esta a tope No, 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 lo tienen dentro Están viendo a través de la cristalera Ah no, lo tienen ahí puesto Me esta a tope Pero esta a tope, ¿quien se siente? No apuesto a perder que se siente Está a tope, ¿quien se siente? Ay Dios me dale mal Ah Dios Vamos a ver Gracias por ver el video.